Presenciamos un nuevo resultado del trabajo consistente de Omtex para ofrecer soluciones al mercado, de su compromiso con el desarrollo de México y de su confianza en la economía de Puebla. Las oficinas corporativas que hoy se inauguran servirán de centro de operaciones comerciales para el mercado mexicano, pero también para Estados Unidos, América Latina, España, Turquía, Sudáfrica y Australia. Es también motivo de orgullo para Puebla albergar una empresa comprometida con el ambiente y con las causas de los más vulnerables. Estas dos son grandes prioridades de la administración que dirige el gobernador Barbosa y que se reflejan en la agenda de trabajo de la Secretaría de Economía.